Cabe destacar que el señor Nelson Javier no está en el país porque está siendo condecorado, siendo, bueno, la marcha dominicana en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, está dedicada al señor Nelson Javier el Cocodrilo, y por eso es que se encuentra varios días por allá. Mi hermano Javier Taveras, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Díganos a Alex Ferreira, ¿cómo se siente bien? ¿Cómo está bien? Está siendo entrevistado por un amigo, colega, justamente, que ya saldría a esa entrevista en los próximos días, con Henry Rodríguez, HR Production. Exacto, eso te iba a decir, que la gente lo conoce como HR Proyecto, que fue muy conocido por Trompo Loco también. Por Trompo Loco, ¿no? Fue el ideólogo de Trompo Loco, que Trompo Loco en un momento tuvo una participación aquí. Henry era el productor de este espacio y está en los Estados Unidos y está haciendo una entrevista que yo sé que va a ser bastante interesante con este muchacho que es muy bueno. Henry, en los Estados Unidos, el Coco, ¿el Coco cree que vive allá? Sí, la parada dominicana dedicada a Nelson Javier el Cocodrilo que vivía. Claro, le han dado varios reconocimientos, varias personalidades, instituciones allá en los Estados Unidos, y de verdad, totalmente merecido y qué bueno que se esté haciendo en estos momentos. El Coco está ahí y que tiene ímpetu, yo no sé de dónde saca tanta fuerza. Y qué bueno que esté recibiendo este agasajo por parte de la diáspora en los Estados Unidos. Así es. Javier, tú sabes que en medio de la pandemia muchas personas tuvieron que abandonar proyectos y actualizarse, reutilizarse, desaprender para aprender ciertas cosas. O sea que hemos empezado a crearnos, a subir desde cero, y muchas personas todavía están en ese espacio en donde no encuentran qué hacer, a lo mejor están desmotivados, que todavía están ahí como en el fondo, que no está mal tocar fondo, disfrútenlo, pero dele para arriba. Hay que darle para arriba. O sea, reinvéntese. Y tenemos una palabra de Pepe Mujica que nos explica un poquito de esto, de volver a empezar una y mil veces. Así es, el expresidente de Uruguay, una eminencia. Vamos a escuchar a don Pepe Mujica. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo. En la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida. En cualquier circunstancia, luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir. Es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los más. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo. quiere decir que le quiero transmitir a la gente. Se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. José Alberto Mujica Cordano, 86 años. Ya tiene 86. Ya tiene. Y ha sido condecorado, señores, por todos los premios internacionales habidos y por haber. Tiene más... Oye, tiene más... ¿Cómo se llama? Condecoraciones que cualquier general, que cualquier coronel. O sea, increíble. Fue presidente de Uruguay y salió por la puerta ancha, se mantuvo y ha demostrado. Porque es muy fácil tú desde... Tú fuiste un servidor público, un empleado público y te hiciste millonario de manera cuestionada, que no puedes demostrar todos los millones. Y muy fácil hablar porque el triunfo, porque yo sé triunfar, porque yo pude lograr, porque tú puedes... Pero hay que ver cómo tú lo lograste. Claro. Entonces, este hombre, que económicamente, él en una ocasión dijo que él tenía... Lo que necesitaba en su casa lo tenía y lo demás estaba fuera. Fue presidente con un bolsoaje, con el que aquí le decimos cepillo. Cepillo. Y él decía que con eso era necesario, que si él podía movilizarse con eso, pues con eso lo iba a hacer. No cobró un centavo como presidente, lo donó todo, vive una vida humilde. En la misma casa que entró cuando era presidente, vivió siendo presidente y entiendo que vive en estos momentos. Y entiendo de que sin él saberlo, sin él quererlo, se ha vuelto un gran motivador. A mí me marca mucho un video también donde él habla acerca de la vida, del tiempo y del dinero. Que nosotros, nosotros no gastamos tiempo, no gastamos dinero, perdón, nosotros gastamos tiempo de vida. Porque para tú ganar dinero, tú gastaste e invertiste tiempo de tu vida. Entonces, se te fue pagado por ese tiempo. Cuando tú vas a comprar algo, no lo estás comprando con dinero, lo estás comprando con tiempo. Con el tiempo que tú diste. Y qué bueno que tengamos personas que a esa edad, pues sean motivadores para nosotros y ese tipo de pensamiento. Porque, te voy a decir algo, con solamente esa frase, él cambió mucho de mi pensar en verdad. Definitivamente. Y ahora, cuando tú mencionas eso del tiempo, esa otra reflexión, entonces, tú dices, comúnmente uno dice, no, yo no tengo tiempo para nada. Entonces, tú no tienes vida. Exacto. Entonces, ¿para qué tú quieres el dinero? Estás trabajando y una frase muy vieja es que tú trabajas y pierdes la salud en busca del dinero y después tienes que perder todo el dinero en busca de tu salud. Entonces, hay que buscar un equilibrio, hay que trabajar, hay que tirar para adelante, hay que desarrollar negocios, hay que buscar la vuelta. Sin embargo, si algo no, si algo te está quitando la salud y te está quitando demasiado tiempo, tienes que bajar, tienes que salir de ahí, arriesgarte y buscar la manera de que algo te quite por lo menos, no te quite la salud, por lo menos. Y hay que decir, yo decía fuera del aire y lo voy a decir, a Pepe Mujica lo van a valorar cuando él se muera. No, bro. Sí, es que no se le está dando valor y él sí puede hablar diferente a muchos otros. Claro. Él sí puede hablar diferente, quizás tampoco es la persona mejor del mundo, pero él puede hablar porque él no se hizo millonario habiendo sido presidente, porque tú no tienes que hacerte millonario, siendo tú un servidor público, un empleado público, porque cómo tú justificas. Entonces, Pepe Mujica y esto de caer y levantarse, oíste, caíste. Muy acertado. Párate. Muchísima gente y busca historias de personas que han triunfado, cayeron y uno lamentablemente falleció, Steve Jobs, el creador de Kentucky, de Kentucky Fried Chicken. el de Kentucky fue a los sesenta y tantos años que pudo ver dinero en la vida. O sea, inició su proyecto a los sesenta, sesenta y tantos y se hizo exitoso ya a los setenta y tantos. Imagínate. Mira, hoy es jueves. Sí. Tenemos un tiempecito. Vamos a hacer algo. Yo con la anuencia tuya, la anuencia de Nelson Luis, echa para acá Nelson Luis y del Coco. Yo voy a cuando tenga el micrófono entonces. Vamos a aportarle, aunque sea un poquito, a la gente que tenga sus negocios personales, si nos puede llamar y decir, mira, yo tengo tal negocio, el teléfono tal y la dirección tal, que lo haga en este momento, que lo aproveche. Esto lo estoy haciendo yo. Eso está bien. Si usted decide, llame ahora, que nos hable de su experiencia o el negocio. Exacto. Hoy es un jueves de mercado de purgas. Vamos, llámenos y diga cuál es su negocio personal, cuál es el servicio que usted ofrece y vamos a promocionarlo aquí. Sí, sí. Póngale el número en pantalla, 809. Y recordar a la gente que nosotros también tenemos nuestro negocio. Es claro. Si usted tiene su boda, su cumpleaños, su graduación, lo que sea. Aquí está Javier como maestro de ceremonia, está Nelson Luis como animador, estoy yo como DJ. Sonido. Tenemos servicios de fotografía, atención, Allison. Así es. Servicios de producción con John. Ramón está ahí también. Y los bailes de la hora loca. Y todo eso. Decoraciones también. El teléfono de estudio está ahí, 582-4131. Lo importante es motivar al pueblo dominicano y qué bueno que también ustedes como emprendedores puedan contarnos sus experiencias. Próximamente deberíamos hacer un segmento en el cual nosotros resaltemos a los pequeños empresarios o microempresarios para que ustedes puedan dar a conocer su negocio a través del show de Nelson. Ahí está la gente llamando. Hello, buenas. Hello. Hello. Hello, buenas. Hello. Sí, saludos. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Hello. Tienen que escucharnos por el teléfono. Hello. Hello. Escucharnos por el teléfono, cariño. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ah, del interior Salón y España. Repita, por favor. Imperial Salón y España, Santo Domingo. Ah, excelente. Imperial Salón y España, Santo Domingo. ¿En qué calle y el número de teléfono y la dirección y qué ofrece usted? A ver, tiene que escucharnos por el teléfono. Bajamos un poquito de retorno. Tiene que escucharnos siempre que usted llame a un programa de radio y televisión. Es por el teléfono. Baje el volumen y escúchenos por el teléfono. Ella se fue, está ahí todavía. Bueno, pues. Nosotros ofrecemos los servicios, un buen servicio a los clientes, todo lo relacionado con qué es la belleza. Así que me gusta su programa, por eso estoy llamando a ustedes por acá. Número de teléfono. Fue. Bien. Bueno, pero que la busquen en las redes sociales es Imperial Salón y España. Imperial Salón y España. Tú sabes que en cuarentena yo hice unos lives que se llamaba Hablando con Emprendedores y hablé con muchísimas personas que tenían buenas ideas, o sea, que es algo de poder apoyar. Podemos motivar y es una inyección para los microempresarios también, que hay muchos que no apuestan a la publicidad, que no hay muchos que no apuestan a dar a conocer su producto, solamente quieren utilizar las redes sociales, etcétera, y que nosotros de una forma u otra podemos echarle una manito, mire. Y también, si alguien está buscando trabajo y sabe hacer algo, llame y diga, mira, yo sé hacer esto, esto y esto y de su número de teléfono a ver qué se consigue. Vamos haciendo esto abiertamente para dar el impulso porque no solamente teoría y hablar y decir no, también aportando en este programa visto a nivel nacional e internacional y si se le puede aportar a alguien por lo menos, pues así nos sentimos que estamos haciendo el trabajo. Llámenos, 809-582-4131, el teléfono de estudio y promociones, su pequeña, mediana o microempresa en este espacio. En este momentito, tenemos unos minutos, llámenos ya. Claro. Lo bueno. Ok, porque independientemente de todo, yo sí creo realmente, yo creo que hay muchos tipos de negocios que se pueden hacer. No es fácil. Claro. Uno mismo a veces se tranca y uno dice que yo no voy a arriesgarme, no voy a arriesgarme, pero hay muchos negocios que se pueden hacer. A tu derecha tú tienes un microempresario. Claro. Adiós, pero totalmente. Que fue maltratado, pero estamos bien, estamos bien. Como maltratado. No, pero aquí estamos, echándole todas las ganas posibles. Y qué bueno, miren, de verdad, se siente bien porque el trabajo de nosotros fue un poquito condenado, pero aún así, me siento bien cuando estoy trabajando que veo tantas personas que se alegran con uno, que le encanta ese servicio, que tú vas a una boda y la pareja de novio se siente más enamorado por ese servicio que uno le da, que uno le ofrece una armonía romántica y de felicidad, que ellos creen que van a adorar toda la vida. En eso, porque es parte del trabajo. Por acá, por acá, ahí ese daño. No, nosotros motivamos al amor. Claro, lo motivamos, sí. Mira que hablando de eso, tengo un especial también de dos por uno. ¿Cómo sí? Yo por cada boda que te realizo, tú me pagas la boda y si te divorcia, yo te la hago gratis el divorcio. Está pasado. No, mire. Logramos el divorcio. Vamos a tirar para adelante, vamos a tirar para adelante que se puede, busque, hay muchos proyectos, se puede salir hacia adelante y reinvéntese y porque usted está haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados. Entonces, hay que variar y ser consistente. Variar cuando haya que variar, pero también ser persistente. No es de la noche a la mañana. Ah, yo comencé a hacer esto y tengo dos días y no tengo resultados. No, pero si en seis meses usted no ve resultados, quita eso. seis meses, un año, depende del tipo de negocio, pero no, porque tú tienes que tener, tú debes tener por lo menos el resultado del día a día. Esos resultados grandes vienen en unos meses. No, porque es que hay personas que hacen una inversión, los negocios requieren una inversión y esa inversión quiere recuperarla en dos meses. No, imposible. Es imposible. Tiene que pensar a largo plazo. Yo estuve viendo un programa, me he obsesionado algún programa mexicano de inversionistas, el cual, Shark Tank, exactamente, el cual muchas personas comentaban de que querían siempre como que el negocio, que cuánto le generaba, que cuánto era la inversión, etc. Entonces, yo noté que en Shark Tank así mismo, cuando ellos invertían en el negocio, era porque dejaban un margen de beneficios entre un 25 a un 40%. ¿Entiendes? Ok, ok. de un 20 a un 40%. Entonces, hay negocios que tú dices, cúchale, si no me dejas por lo menos la mitad de la ganancia, no me funciona. Sin embargo, hay negocios que a largo plazo, generándote un 20%, un 40% de beneficios ya netos, como has dicho, brutos, ya después de gastos, el beneficio de un 4% neto, es un negocio exitoso. Claro, claro. Y es que tú debes también construir, ya sea la clientela que tú quieras captar, ya sea ese nicho. Entonces, tú debes construir totalmente para poder obtener los beneficios reales y contundentes. Entonces, vamos a hacer una empatía con el nicho que tú quieres, vamos a buscar la vuelta y a ir variando también entonces, porque yo creo que es necesario que todos, hay un momento en que tú dices, ¿qué voy a hacer? En estos momentos, el negocio que tú tenías pudo tener un problema, el trabajo en el que estabas, quizás no es lo más productivo lo que sabes hacer, pero también nos reinventamos, porque a veces, Nelson y Alex, a veces nos enfocamos y nos empecinamos en que, es que lo que yo sé hacer es esto. No, mi hermano, si usted lo que sabe hacer es eso y no ha podido y sabe que hay problemas en el mercado, pues, búsqueme una alternativa. Usted no puede encasillarse, usted tiene que saber de todo obligatoriamente. Mira, en las redes sociales, ya cambiando el tema, en las redes sociales hay un video viral en donde hay una motocicleta con seis personas a bordo. Vamos a ver el video y luego vamos a conversar acerca de esto. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Increíble esa valla Esto es santísimo Ve la doña La doña Parece que tiene la blusa Fue el punto de dola que se lo dieron Increíble Miren que peligro esa niña Bien Esto es necesidad O negligencia Quisiera yo tener La fortaleza de ese brazo Que tiene la señora De la falda azul que va atrás Agarrando esa niña ahí Pero eso es necesidad Necesidad Está bien Tú puedes tener una necesidad ¿Cuánto se paga el motoconcho? Javier Ahí es que voy Según la pinta Es un motoconcho Una familia Y cuando viene a ver Ese es su único medio de transporte Javier Hermano Está bien de que tú tienes ciertas necesidades Pero tú no puedes arriesgar tu vida Arriesgar tu vida Por este momento Mejor busque la manera O no vaya O vaya a pie O pague una aguas Javier Yo no sé dónde es esto Exactamente Si no tengo la manera Hermano Hay que buscarla Tú no puedes arriesgar tu vida Seis personas en un motor Que es para dos El motor viene para dos Si no tengo Si no tengo Seis personas Si no tengo la posibilidad económica Javier Eso eres tú Que eres de la gente riquita Que sale A la calle Sin el dinero Me voy a pie Me voy a una onza Me voy a una guagua Los Uber son baratísimos Porque no me digas tú a mí Que en un motor Seis personas Se van a trasladar De Santiago a Puerto Plata A algún sitio cerca Iba Exactamente Iba Iba A un lugar cerca Eso fue Navarrete Ahora bien Navarrete está todo cerca Está todo cerca Entiendan Pídele el favor a un amigo Mira Llévame a esta dos gente Y es preocupante Que el que está grabando Se está riendo de eso Cuando eso es algo preocupante Es algo Es algo común No, no, no No es lo correcto Perdón Perdón Estoy totalmente en desacuerdo con usted Cuando usted es chofer de su vehículo Usted es responsable de todo El que va a bordo de su vehículo Claro En este caso El padre o el motoconcho O quien sea que esté manejando el motor Es un irresponsable Y eso Y eso hay que amonestarlo Porque usted no puede tener La vida de cinco personas en juego Pero te voy a poner Y eso es algo de irresponsabilidad Su comentario es irresponsable ¿Y cómo va a decir Si es Tú vas a decir que es irresponsable Mi comentario Cuando tú ni me has dejado terminar Pues hable 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 Silencio Hable Estoy de acuerdo con usted Ajá Entonces creo que está hablando Pues ya terminamos el tema Espérese 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 Pero Gallito Pero Gallito Es jefe Pero Gallito Dios mío Mínimo cuenta con Anufo Gutiérrez Ajá Es de la traba Escucha algo Entiendo perfectamente De que existe negligencia Entiendo el punto de Alex No hay justificación No hay justificaciones Pues ese es un rastrero Ese es un rastrero Entonces El que tenga motor Es un rastrero Mira el de moca Que no había comido nada Y nada más cogió un pan con salami No estuvo No es lo correcto Pero lo hizo por una necesidad Pero si él lo pide ¿Cuántas personas no le pide a uno en la calle Y no le dan que sea por un refresco? ¿Cuántas personas te piden a ti en la calle Y tú ni en el grito le bajas? Bueno, pero ya hay diferente Te estoy diciendo Es que también Como yo decía ahorita Como hablábamos Si tú dices Yo tengo 5 pesos Tengo 10 pesos Ajá O de una manera u otra Alguien te da trabajo Claro Algo hay Algo se puede hacer Aunque sea para buscar Es muy diferente El que pide en el semáforo Al que te pide En un comedor económico Te dice a ti Patrón, mire Por favor, regálame un plato de arroz ¿Tú no se lo regalas? Sí, es muy diferente Es muy diferente Al que va al semáforo A joderte Ahora Y que dame 10 pesos Que tú sabes que es en PariCast Es muy diferente No vengan a mí Que yo no tengo empatía Cuando soy irresponsable ¿Por qué no puedo tener empatía Con el señor? Porque es irresponsable Yo me voy Yo me voy entonces Más allá Ah, cuida que te mueres No, no Yo, pero regreso Ahora Hay un punto Hay un punto Que tú dices Quizás uno puede tener O hay que tener Un poco de empatía Porque uno no sabe La situación El momento Pero tú no puedes arriesgar Tu vida A ese nivel Que es muy riesgoso En una motocicleta Para dos personas Montar seis Sin embargo Entonces ¿Dónde están Las personas Que a la que nosotros Le pagamos? Espérate ¿Dónde están Los empleados Públicos Que tienen que velar Para que eso funcione? Es que tienen Entonces Por eso es que estamos mal Tenemos una ley Óyete La ley 63-17 Dice Que ni siquiera Es que un país Un país De derecho Un estado de derecho Se basa en las leyes Entonces Tenemos una ley Que dice Que ni siquiera Tú puedes montar En una motocicleta Un niño Menor de ocho años Ni siquiera Y ahí habían dos Y en una motocicleta De dos ¿Por qué Que tú me politizas Cada cosa? Mencionaste Los empleados Públicos A.K.A. Político Javier Pero espérate 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 ¿Dónde están Las autoridades Javier El Intran existe? ¿Le cambian el nombre ya? ¿What? Claro que sí No porque aquí cambian los nombres Nunca saben Claro que sí Yo te iba a decir Que por ejemplo Que ese tipo de acciones Los Amel, Intran, Díjese Como quiera que se llame Porque solo le cambian el nombre Cada rato Yo ni sé cómo se llama Ya Se hacen los ciegos con eso Porque por ejemplo Te voy a poner el ejemplo Más común Que nosotros vivimos a diario Los choferes de concho Ellos hacen lo que le dé su gana ¿Quién se mete con esa gente? Nadie Pero entonces Yo por poco le meto un tablazo Entonces Ese es un problema Que tenemos Que debe ya resolverse Porque sacamos dinero Para eso Tú no sabes Los carros de concho Que yo he visto Que estoy loco Nada más para atrarla Con la jipeta Pero recuerdo Que las piezas son caras Y se me pasa Entonces No podemos estar en eso Ahora bien Vuelvo y repito Retornando aquí Al problema del motorista Del caballero Del irresponsable Del irresponsable Dentro de la acción Sí Ojalá sea el que esté llamando Ojalá Quisiera yo ¿Por qué usted lo hizo? Para yo preguntarle Para ver si usted es un ratrero O puede tener empatía Hello Si da tiempo a tomar la llamada Hello buenas Hello Yo entiendo que hay necesidad Pero usted no puede poner en riesgo Personas Por un momento de necesidad Hay que buscar la manera Y sobre todo Niños Mujeres Una gente con hambre Quizás Con los cuartos Contados Que no tienen nada Carajo Y tú me estás pensando A mí en soluciones Quizás esa gente Quizás esa persona Quizás esas seis personas No han venido Hello Hello Sí Buenas ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Bien bien Gracias a Dios Mira de los dos temas Me quiero anunciar Y opinar De si es negligencia O es Necesidad Ajá Pero eso es falta De compromiso Con la vida Así es Esto es falta De consideración Con todo el mundo De los que van ahí Y si es Motoconcho También Por todas las partes Muy bien Mi esposo Estamos de acuerdo Íbamos para la playa Reciente Él tiene una guaguita Que es de llevar las sillas Brevemente Que nos corta Y nos quedamos Para no Montarnos atrás Porque nos multan Exacto Eso es suerte también Que él entramos O a quien le corresponda No lo vea Y mi negocio es Eventos L&F Estoy en Miraflora En la calle 3 Y nada Yo les doy las gracias Por eso que ustedes hacen ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llama? ¿Se llama el negocio de Ariña? Repítanos El negocio ¿Cómo se llama rápidamente? Eventos L&F Muchísimas gracias Alquileres para eventos Ahí está Lo pueden buscar Ahí está Eventos L&F Bueno Muchísimas gracias Nosotros volvemos En breve Tenemos unos compromisos Con nuestra gente De la lotería Pero retornamos De una vez Adelante muchachos En breve En breve Gracias.